¿Qué tal amigos del periódico El Día? Gracias por estar una vez más con nosotros. Como te comentábamos en el video anterior, le hemos dedicado todo el mes de octubre a lo que es la concientización y la prevención del cáncer de mama. Hoy tocaremos un punto muy importante dentro de la salud integral que tal vez es como dejado un poco fuera por algunas personas por tabú o por temor. Hoy hablaremos de la salud mental en aquellos pacientes que tienen cáncer de mama. Por eso hoy nos acompaña la doctora Yudelca Tronilo. Ella es médico-psiquiatra y nos ayudará a entender un poco cómo funciona esta parte de la salud en este tipo de pacientes. Doctora Tronilo, gracias por aceptar la invitación con la audiencia del periódico El Día. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer para mí estar aquí a compartir un poquito de mis conocimientos en lo que me apasiona. Como decíamos en la introducción, dentro del cuidado del paciente con cáncer de mama, hay un punto que es muy importante, que es la parte de la salud mental, lo que usted maneja como psiquiatra. ¿Cómo entran ustedes dentro de todo el engranaje del sistema de salud para este paciente? Fíjate lo siguiente, la psiquiatría es la cenicienta de las ciencias médicas. Fue una de las últimas ciencias en incorporarse a lo que es la medicina como tal. Entonces, basado en esto, se hace un poquito de resistencia a incorporarnos en todos los procesos. Pero nosotros realmente manejamos, yo entendería, que la parte más vital de un ser humano, que es la conducta y las emociones. Y todo esto va a estar regido no solamente por el contexto social donde se desarrolle, sino que vemos al paciente de una manera integral, biopsicosocial, donde intervienen los factores biológicos, los factores genéticos y los factores medioambientales. Si nos vamos a este contexto, debemos entender que cualquier enfermedad que afecte el sistema, el individuo, va a afectar directamente lo que es el sistema emocional. Se va a afectar la neurotransmisión cerebral y se va a producir inflamación en nuestro cerebro. Y esta inflamación se va a traducir a nivel emocional con bajas o altas o cambios repentidos en nuestro estado de ánimo. Un paciente que recibe la noticia de una enfermedad que va a ser crónica y que va a ser definitiva, en muchos casos lamentablemente fatal, entonces es un paciente que evidentemente va a estar afectado por parte de salud mental. Y entonces tenemos que darle el soporte emocional que necesite para que su otro proceso de salud no se vea entorpecido. Doctora, siempre se dice en el algod popular que no te duele o no sientes ninguna molestia hasta que no te daña el diagnóstico. ¿Qué pasa con ese paciente que tiene una vida activa que hasta 24 horas antes de tener el diagnóstico en las manos era una persona sano? Y de repente te dicen que tienes esta enfermedad que para muchos es una sentencia de muerte. Entonces ya, ¿cómo es el proceso? ¿El diagnóstico se da de la mano con ustedes en la parte de salud mental o el paciente va a posterior? Debería darse de la mano de salud mental. Lamentablemente no se hace de esta manera en nuestro país. Los cánceres generalmente llegan a posterior cuando llegan las complicaciones, es decir, cuando llegan los trastornos adaptativos, los trastornos de ansiedad generalizada o el trastorno de depresión secundario a una enfermedad médica, en este caso el cáncer. En el caso del cáncer de mama, por ejemplo, tenemos que de un 25 a 60% de las pacientes van a desarrollar un trastorno del estado de ánimo y el 30% es trastorno depresivo mayor. Entonces, este paciente inmediatamente recibe el diagnóstico, debe ser auxiliado y tener el apoyo del Departamento de Salud Mental, tanto psicología como psiquiatría. Psiquiatría se va a encargar de la parte orgánica y de todos esos síntomas físicos que le van a quejar y psicología le va a dar el soporte emocional y las herramientas que este paciente va a necesitar para enfrentar todas las vicisitudes que va a venir con ese diagnóstico. Y dentro de esas situaciones que se presentan, no solo para el paciente, ¿también se afecta el organigrama familiar? Claro que sí. Inmediatamente se recibe el diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad. El sistema familiar se va a ver afectado. Si lo vemos desde un punto de vista de apoyo, dependiendo de la persona, del rol que cumpla en la familia, si es el cabeza de familia, nos vamos desde lo económico hasta el soporte emocional. Y, por ejemplo, si es uno de los hijos, pues es una tragedia que se vive a nivel familiar. Si es la esposa, lo mismo. Entonces, una persona afectada de cáncer va a afectar su entorno familiar directamente y van a ser vitales en el proceso de sanación de esta persona o en el prolongar el estilo de vida, el tener un estilo de vida que no sea tan doloroso. La familia es la principal fuente de apoyo para estos pacientes. Y qué pasa en el caso específico del cáncer de mama que el cuerpo de la mujer recibe cambios, a veces no tan agradables, aunque es para mejorar nuestra salud, claro está. Cómo esa paciente enfrenta esa nueva realidad. Las mujeres solemos ser muy coquetas, con el pelo, con nuestra imagen. Entonces, ¿cómo se trata esa parte, doctora? Lo primero que hay que entender es que esta paciente va a pasar por un trastorno adaptativo. Es decir, me han diagnosticado con una enfermedad donde voy a tener que enfrentar un tratamiento que es a largo plazo y que a veces tiene efectos secundarios que son desgastadores. Entonces, esta mujer va a tener incluso que pasar de una vida activa del área laboral a estar en casa, estar involucrada en muchos procesos de salud. Luego de esto, tenemos que entender que está viviendo un proceso de duelo. O sea, todo lo que es pérdida significa duelo y esta mujer está perdiendo la salud, básicamente, que tenía antes. Entonces, incluso en los casos donde tenemos buen pronóstico, esta mujer va a pasar por ese proceso de duelo. Entonces, basado en esto, la mujer es el soporte de una familia. Sabemos que quien educa a una mujer está educando familia, está educando sociedad, que es el primer núcleo social. Entonces, esta mujer no solamente va a ver afectada su estructura familiar, va a ver afectado su estructura física y su ente emocional. Es decir, va a haber una desconexión cuerpo-mente. Incluso hay muchas pacientes que no se encuentran a sí mismas, que se ven al espejo y dicen es que no me reconozco. Entonces, hay que volver a conectar a esta paciente cuerpo-mente y hacerle entender que a pesar de todo este diagnóstico, a pesar de todo este tratamiento, pues puede volver a reintegrarse a su vida familiar, a su vida social, quizás no igual que antes, pero sí hay una nueva forma. Hay que desaprender para aprender esa nueva forma. Sí, ese es un punto muy importante. Doctora, ¿y necesitan medicación psiquiátrica en algunos casos los pacientes que pasan por este proceso? En la mayoría de los casos, sí. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de enfermedad sistémica como es el cáncer, que aunque esté circunscrito a un área en específica de nuestro cuerpo, va a producir inflamación en el cuerpo completo. Entonces, esta inflamación se va a traducir a nivel psicológico en un aumento de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando tenemos un cortisol aumentado y sostenido por larga data, entonces vienen los síntomas ansiosos, los síntomas depresivos, que no se pueden tratar solamente con psicoterapia. Hay que incluir fármacos y estos son los psicofármacos. Ok. Doctora, ya para finalizar, como para ir recogiendo, un mensaje a todas las personas que nos están viendo sobre cómo no solamente cuidar la salud mental, los pacientes con cáncer de mama, obviamente, sino la salud mental en general, que como usted decía en la introducción, es como la cenicienta. Tenemos como el tabú de que si voy con el psiquiatra o con el psicólogo, que si van a decir que estoy loco, porque nos han metido eso en la cabeza. Y la gente a veces siente miedo de que lo etiqueten. Es así. Lamentablemente siempre digo que la psiquiatría lleva un peso de historia oscuro, porque los primeros tratamientos tenían muchos efectos secundarios indeseados y en ocasiones nos dejaban un paciente que estaba activo, inactivo. Pero acérquense a salud mental, señores. La psiquiatría ya no es esa ciencia que acuesta a un paciente y lo pone a dormir. El norte de la psiquiatría moderna es que el paciente se reintegre a sus labores sociales y familiares activamente. Y les voy a decir una cosa, el cerebro es el órgano más importante. Si falla el cerebro, va a fallar todo el organigrama de la estructura física. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar con más celo. Y quienes estamos encargados de cuidarlo es el psiquiatra. Acérquense a salud mental, psicólogo, psiquiatra. Investigue si en su familia hay algún trastorno de enfermedad mental que usted lo pone en riesgo. Y la prevención es la clave en cualquier enfermedad, desde la punta del pelo hasta la punta del pie. Así mismo es. Recuerden que trabajamos para ustedes y por eso hoy nos acompañó la doctora Yudel Catronilo. Ella es médico-psiquiatra. Doctora, ¿dónde la gente puede saber de usted? ¿Dónde la siguen en las redes sociales? Me puede encontrar en Instagram, doctorayudelcatronilo.psiquiatra. Trabajo en la Clínica Corazones Unidos y en SEVIMAT. Estoy para servirles. Acérquense a mí. Créame que el diagnóstico oportuno hace que usted tenga una vida en bienestar. Así que ustedes y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Recuerda que trabajamos para ti. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y compartas este contenido con todos tus allegados. Bye, bye. Bye.